Muy buenas tardes a todos desde México y desde Canarias, desde la isla de Tenerife, en el océano Atlántico, frente a la costa africana, ¿verdad? En un lugar paradisíaco, no lo conozco, no tengo todavía el gusto de conocer esos lugares, pero bueno pues con este pretexto y muy buen pretexto de hacer un programa con nuestro Fernando Hernández León, me he metido pues a ver imágenes de Tenerife, en fin, y bueno pues bienvenido maestro a este programa, muy bienvenido, es un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes maestro Eduardo Castañón, muy buenas tardes México, sé que su programa es muy visto y nada, estoy encantadísimo, sorprendido, le estaba contando antes de empezar el programa que estoy muy sorprendido de las cosas buenas que me han traído las redes sociales, que bueno en estos tiempos tan denostadas, ¿no? Porque hay mucha gente que opina que las redes sociales son malas, pero que depende de para que se usen. A mí no me han traído sino cosas buenas, entre otras, pues establecer contacto con usted, contacto virtual, que le decía que ni en mis mejores sueños no me lo hubiera imaginado, porque yo sé de usted, sé de su, de su, un poco de su quehacer musical desde mucho antes de las redes, por, por un artículo que, que leí en su momento de, de, de su guitarra Gracias. Bueno, da la, la gran casualidad que yo también adquirí una en su momento y buscando información de la guitarra apareció usted y con el tiempo luego tomamos contacto por las redes y yo ponía en una publicación de Facebook que, anunciando esta, esta cita con usted de hoy, pues que me, que posteriormente me encontré con una persona a través de los audios de WhatsApp, una persona extremadamente culta, una persona eh, muy, muy afable, muy amable conmigo y, y bueno, da, da una muestra, ¿no? Esa afabilidad, esa cultura de, del tipo de persona que es una, una persona maravillosa y, y contaba que nunca me olvidaré ni podría agradecerle lo suficiente, un maravilloso audio que usted me envió eh, con ocasión de un curso que di en, en, en Villareal, no sé si lo recuerdo. Sí. Y usted me envió un audio precioso, pues alentando a los alumnos que iban a hacer el curso y un vídeo, un audio magnífico que incluía en un, en una presentación de PowerPoint que di en una charla, que di allí, eh, paralela al curso, pues di una charla que la titulé La guitarra, una hermosa llave maestra para ser feliz. Ese era el título de la, de la charla. Y hice un recorrido, pues por, por, por cómo me ha acompañado la guitarra toda la vida, ¿no? Y en esa, en ese PowerPoint incluí su audio, que impactó mucho, impactó mucho. Y entre ese audio y algo que leí, eh, que usted comentaba en ese artículo, en ese primer artículo que, que leí sobre su guitarra, gracias. Ya yo sabía que estaba ante una persona especial. Eh, y es que usted decía en esa, en ese artículo que no se consideraba poseedor de la guitarra, sino propietario de la guitarra, sino un custodio temporal, algo así, ¿no? Porque objetos como la guitarra, gracias, pues era patrimonio de todos, ¿no? Y que de usted pasaría a otro que supiera y que pudiera, eh, apreciarla, ¿no? Y quererla, y valorarla. Y eso a mí me ganó muchísimo. Leer eso me ganó a usted para, para siempre. Así que nada, nos une, nos une la amistad, nos une el amor por la guitarra, y nos une poseer una guitarra de Diego, gracias, casi nada. La suya ya centenaria, y la mía, pues, dentro de nueve años, desde 1929, dentro de siete años. Sí, bueno, la mía, eh, tiene noventa y cuatro, entonces le faltan seis. Ah, yo pensaba, ah, yo pensaba que era centenaria. No, eh, eh, tienen un año de diferencia las guitarras nuestras, ¿verdad? Vale, bueno. La mía es del veintiocho. Ajá. La mía es del veintiocho, y la suya es del veintinueve. Del veintinueve. Del veintinueve. Entonces, bueno, pues, gracias. Ya les digo que para mí es un orgullo, un orgullo, un honor, y un momento increíble, impactante, incluso para mí, el poder estar hablando con usted, y que nos vayan a ver tantas personas. Sí, es, es muy emocionante. Yo estaba muy emocionado, y le decía al maestro que estaba un tanto nervioso, ¿no? Por, por esta conexión. Y, bueno, pues, ya, eh, como es nuestra costumbre, ¿verdad?, en estos programas, referir primero a cómo nos conocimos, pero, pues, yo dejé que corriera la voz del maestro, también, para que lo conozcan. Ah, porque yo me adelanté yo, ¿no? No, fue deliberado, porque yo quiero que lo conozcan, el espacio es suyo, finalmente, y quiero que lo conozcan y que vean que alguien que se refiere así, a una persona, es porque primeramente él lo es, ¿sí? Sí, yo tengo, 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 tengo esta impresión siempre, ¿no?, desde que recibí ese mensaje, ¿no?, también por, por internet, ¿no?, de alguien en un, en un lugar inimaginable para mí, que tuviera una guitarra de gracia, y me decía, oiga, pues, yo acabo de leer este, este artículo, y tal, ¿no? Entonces, ya, ahí establecimos contacto, y inmediatamente, ¿no?, alguien que se pone en contacto, que si yo tengo una guitarra de estas, y me refirió a cómo la consiguió, ¿no?, cómo, cómo, cómo fue que la encontró. Es una historia, es una historia. A mí me conmovió también, me conmovió hoy, entonces, dije, estoy ante alguien con una sensibilidad especial, porque, bueno, yo he visto, y usted seguramente también lo habrá visto, hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, ¿no?, quieren una guitarra nueva. Claro. Es terminar su guitarra, y entonces, y si es de un constructor de prestigio, bueno, el prestigio es, es algo, ¿verdad?, que le, que le, le, le seduce mucho, y un instrumento nuevo. Y a nosotros, eh, la, 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 la voz, como, como decía mi maestro, ¿no?, decía, esta guitarra tiene el sonido de los años. Claro. Ese sonido de los años, ese sonido especial, con otro, eh, con otra concepción, con, con otra, eh, con otra mística, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, eso nos, nos atrae profundamente. Pero cuéntenos cómo fue que encontró en Tenerife, ¿verdad?, una guitarra de Dionisio. Sí, mire, yo, eh, estaba comentando usted lo de, que todos queremos una guitarra nueva, ¿no?, los jóvenes quieren una guitarra nueva y todo esto, y yo he pasado por esa etapa, ¿no?, de, de cambiar guitarras, porque cambiar de guitarra, eh, a menudo, cuando era joven, y siempre que podía, eh, Segovia decía una cosa con la que yo estoy de acuerdo, cuando me enteré que lo decía Segovia, me impactó, porque es cierto, ¿no?, él dijo, en una ocasión, que le daba lástima, porque se moriría sin encontrar su guitarra, porque estaba en una constante búsqueda, ¿no?, de, que le daba mucha lástima, que era una de las cosas que le iban a quedar pendientes, sin encontrar su guitarra. Y, y yo pasé por esa etapa de buscar guitarras, buscar guitarras, cambiarlas, siempre que podía. Luego, ya con la madurez, con cierta madurez, me empezó una afición por coleccionar instrumentos. Todo lo que se me cruzaba en el camino lo traía para casa. De ello, mis amigos, pues, bromean con que es una especie de síndrome de diógenes, pero de instrumentos. Entonces, bueno, pues, le empecé a coger, pues, tiene algo de misticismo, o no, no, tampoco, es muy difícil encontrar las palabras a lo que uno siente por un instrumento antiguo. Sí. Porque me dan mucho respeto. Sí. ¿Sabes? Yo he ido consiguiendo los instrumentos de, cada, cada adquisición ha sido una aventura. Donde han estado, en algunas ocasiones, familiares directos de personas fallecidas, que han querido que los instrumentos se queden conmigo. O sea, que han preferido, en varias ocasiones, ¿no? Han preferido, y yo eso lo agradezco en el alma, pues, a lo mejor una suma de dinero modesta, antes que otra suma superior, pero sabían que iban a quedar en buenas manos y que iban a tener, pues, un cuidado y un respeto. O sea, ese respeto, que no sé, como llamarlo, me ha ido aumentando. O sea, ahora tengo un, algo que me pasa, que cojo uno de mis instrumentos antiguos, lo toco un ratito, y al ratito lo vuelvo a poner en su sitio, y allí se queda durante un tiempo otra vez. Me da como, como un respeto, ¿no? Y cuando llegan los instrumentos a mí, me pregunto que por qué a mí, ¿sabes? ¿Por qué he tenido la suerte, no? En un momento determinado, ¿y por qué llegan a mí? Y me hago una serie de preguntas que rozan un poco lo místico, o no sé cómo, lo esotérico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero me siento muy afortunado. Y lo de la guitarra, gracias, para concretarle, la encontré en una tienda de objetos de segunda mano. Estaba, estaba la pobre colgada en el, en el, en el, en el escaparate, tenía hasta gotas de pintura, la habían pintado de negro por detrás, con pintura negra, y tenía gotas de pintura en la tapa armónica. Como que habían pintado la pared, y la dejaron colgada, donde la tenía. Y estaba destrozada, le faltaba, en la roseta, porque es una guitarra de boca de estrella, en la, en la roseta le faltaban partes. Bueno, estaba, la pobrecita estaba muy perjudicada. Pero bueno, tenía la etiqueta intacta, y, y desde que yo la vi, digo, esta se va para casa. Aunque no se recupere, ¿no? Yo no pensaba ni recuperarla, sino que me la llevé. De hecho, mis alumnos, unos alumnos que recuerdo con mucho cariño, porque eran alumnos mayores en esa época. La gente, tenían 20, 22 años, 24 años, jóvenes, pero, entonces, mis alumnos se bromearon mucho conmigo, se burlaron mucho, porque ellos habían visto esa guitarra colgada allí, y al final, y se ponían, ah, pero tú eres el que te llevaste la guitarra. O sea, está relacionado con esto que hablábamos antes, ¿no? Del poco valor que le da la juventud a, a los instrumentos antiguos, ¿no? Entonces, ellos tuvieron fiesta para rato, pensando que yo me había llevado esa guitarra. Bueno, total, que me pongo a buscar en internet, y entonces me empiezo a informar de, de la antigua Casa Núñez, que ya tenía referencias, pero no sabía cómo era la historia del, del dúo Diego Gracia, ¿no? De Francisco Diego y Dionisio Gracia, y el primer contacto que, que busqué, para que me diera información, fue a José Luis Romarillo, qué casualidad que acaba de fallecer hace unos días. Acaba de irse hace cuatro o cinco días. Qué casualidad, ¿eh? Casualidades o causalidades. La cosa es que a través de Ignacio Rode, no sé si usted conoce, ha oído hablar de Nacho Rode, concertista internacional de Alicante, Catedrático en el Conservatorio Óscar Esplan. Es un poco el, el continuador de la estela de José Tomás. Ok. Fue uno de sus alumnos predilectos y está ocupando la plaza que, que ocupaba José Tomás en el Conservatorio que lleva su nombre, en Alicante, en el Óscar Esplan. Entonces, Ignacio Rode me facilitó el contacto con Romarillo, porque llevaba muy buena relación. De hecho, yo por las redes escribí también una pequeña in memoriam de José Luis Romanillos y le daba las condolencias a Ignacio Rode, porque sé que eran muy cercanos. Y me permitió, gracias a la intermediación de Nacho Rode, poder hablar con Romarillo, que por cierto fue una conversación maravillosa. Él, con toda la paciencia del mundo, estuvo hablando conmigo muchísimo tiempo y me contó que, bueno, que él conocía algunas guitarras de la antigua Casa Núñez, pero no me podía asegurar que lo de Diego Gracia, no sabía, no tenía constancia, pero sí sabía que les hacían con tornaboz de baquelita. Había un modelo que le ponían el tornaboz, sabe lo que es, ¿no? El tornaboz es una especie de cono que se le pone desde la tapa armónica, una especie de pequeño cono que se pone por dentro, que le da una sonoridad importante, pero se dejó de usar en un momento determinado porque provoca ruido, si se despega un poquito y tal. Y en la antigua Casa Núñez, los primeros tornavoces son de madera, pero ya en la antigua Casa Núñez me dijo él que había modelos con tornaboz de baquelita y que sonaban muy bien. Bueno, esa es la primera cosa que... Pero luego seguí profundizando y seguí preguntando y pude contactar con don Aristides Gracia, que hoy estará fallecido. Porque era un anciano, yo me supongo que era un anciano, anciano, y a través de un familiar de él contactamos por correo electrónico. Y entonces él me contó que efectivamente que era hijo de Dionisio, era un hijo de Dionisio. Don Aristides se dedicaba también a la construcción. Y entonces me dijo que el modelo mío no lo recordaba, que sabía que habían ganado un premio en la Exposición Universal de Sevilla. En el medalla de oro. El 28. La medalla de oro. Pero que no sabía bien, yo le mandé fotos de la guitarra, que no sabía bien, que no se acordaba, que le daba mucha pena no darme datos exactos. Pero que bueno, del premio sí se acordaba. Bueno, seguí investigando y entonces apareció usted, que tenía su gracia. Y eso fue muy emocionante para mí. Claro, yo, bueno, en esa investigación evidentemente era muy evidente que yo tenía un objeto de mucho valor. Una guitarra de mucho valor material y mucho valor, digamos, espiritual. Tenía ante mí algo que yo me tenía que hacer responsable de aquello e intentar devolverla a la vida. Entonces me hablé con el mejor luthier que tenemos aquí, que es un italiano que se afincó aquí. Se llama Paolo Cosito. Es un luthier de, sobre todo, se dedica a la cuerda frotada. Hace instrumentos, los repara y en un momento determinado se afincó aquí y lleva viviendo aquí muchos años. Él estuvo viviendo en la zona de Granada, Andalucía y Granada y tal, y conoce el oficio de guitarrero a la perfección. Lo que pasa es que no se dedica a la guitarrería. Entonces le pedía el favor. Yo lo conocía porque mis hijos son instrumentistas de cuerda frotada. Mi hija es chelista y contrabajista. Mi hijo es violista. Y ya conocía, bueno, esos instrumentos llevan un atendimiento constante, un mantenimiento de arco. Y entonces ya yo conocía a Paolo y le pedí el favor que me la hiciera, que me la arreglara. Tardó un montón porque Paolo es como un artista. Trabaja cuando tiene ganas, cuando se inspira. Y entonces hay que, bueno, tardó mucho tiempo, mucho tiempo. En ese tiempo le dio tiempo hasta de cambiar el taller de sitio. Y tardó mucho tiempo. Pero al final me llama un día y me dice, mira, ya tu guitarra casi la tengo. Pero le puse cuerdas y parece un sonajero. Un sonajero es lo de los niños porque estaban todas pegadas por dentro y tal. Y él no lo había, se dio cuenta al final. O sea, él no había observado, claro, cuando las cuerdas empezaron a vibrar y tal, pues ya observó que tenía ruido. Entonces me la tuvo como una semana más y le metió cola con unos pincelitos y tal. Bueno, yo fui a buscar la guitarra sin ninguna expectativa. Yo sabía que Paolo era muy bueno, pero nunca pensé en lo que hizo con la guitarra. Mira, cuando él empezó a quitar esa pintura negra que tenía por detrás, apareció un precioso palo santo de río. Luego, en la boca, que es una boca de estrella, el modelo de mi guitarra es con boca de estrella, que le faltaba parte de una pieza de nácar que tiene dentro una rosa. Tengo la guitarra aquí preparada por si se puede enseñar y se ve. Él la reparó de tal manera y con un bulón le hizo, le pintó la rosa, que no se puede diferenciar cuál es la nueva y cuáles son las antiguas. O sea, una cosa impresionante. A la tapa armónica le faltaba un trozo de madera y él le hizo, buscó pino, eligió la beta y la encajó allí, que se nota todavía actualmente, se nota un poco la diferencia de color, pero se ha ido oscureciendo y se ha ido igualando. En fin, hizo una reparación tremenda. La máquina, la maquinilla, las clavijas, eran las originales, pero le faltaba la cuarta cuerda. Y de una Paulino Bernabé, de una guitarra Paulino Bernabé que yo tengo, que Paulino Bernabé es uno de los constructores legendarios españoles, pues tengo una guitarra antigua de Paulino Bernabé, de las primeras que hizo, y tenía un clavijero antiguo. Entonces cogió la clavijera y se la adaptó y tal. Y ahí está. Y la guitarra es esta. A ver si se puede ver. Sí. Esta es la guitarra. Sí, sí, sí. Como ve, la boca está perfectamente... Sí. Y el conocido que se ve es el cambio de colores, ¿te lo ve? Sí, sí, apenas se nota. Apenas se nota allí. Sí. Y por lo demás está impecable. Guau, guau. Volvió a nacer, volvió a nacer esa guitarra. Sí. Y claro, la sorpresa fue, la gran sorpresa, es que me dijo, afínala. Y empiezo a subir las cuerdas, y empieza aquello a sonar. Y ya fue el asombro total, porque no me esperaba encontrarme con este gran instrumento. Así es. Que apenas uso, que apenas uso, porque le hablo de ese sentimiento de, yo no sé cómo llamarlo. No lo sé. Porque lo toco, me emociono un rato, estoy con él. A lo mejor he grabado dos piezas o algo así con él. Estoy un ratito y luego me da como esa congoja. Y la pongo en la funda. Aguero. Una cosa muy rara. Y con los instrumentos antes. Es como si uno tuviera una responsabilidad muy grande en las manos. Y que hay que preservar, ¿no? Entonces, pues. Sí, me pasa algo muy semejante. Y me pasó con mi guitarra de gracia. Yo, a principios de los años 80, estaba por comprar una guitarra, pues, para continuar con mi incipiente carrera de presentaciones públicas en ese tiempo. Y entonces, andaba por ahí vendiendo una guitarra de buena marca. Entonces, le pregunté a mi maestro, le dije que me aconsejara. Porque, bueno, pues. Yo necesitaba ya una guitarra buena y que, pues, vendían esa. Y me dijo, no. No, esa no. Le dije, bueno, maestro, es que. Pero, ¿cómo puedo escoger yo? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo escoger una buena guitarra? Porque yo había tocado, pues, con guitarras de estudio prácticamente, ¿no? Hasta ese momento. Yo tenía una guitarra. Tuve una guitarra flamenca con la que empecé mi carrera de concertista. Y, digo, la guitarra era una guitarra potente y con un lindo sonido, pero no era una guitarra clásica. Entonces, en fin. Y entonces, él me dijo, no, no, no. Esa no la compres. Y, bueno, pero usted me puede ayudar entonces. Y entonces, él me enseñó. Le tuvo toda la paciencia. Él tenía también una colección de guitarras que él usaba y que él había usado para sus conciertos. Estos eran fácilmente unas 15 o 17 guitarras. Y entonces me las dio a tocar. Me citaba en su casa. Entonces, me decía, a ver, mira, esta, toca ahora sí, a ver, haz un crescendo aquí. Pero no, no, no. Llévalo a más, a más, a más. A ver, apoya fuerte. A ver, ahora, no, no, no. Pero mete la mano un poco más hacia su pontichelo. Un poco, anda, ahí, ahí, ahí encuentras. A ver, escucha. Y así, así me fue llevando de la mano. Lo fue guiando, lo fue guiando. Y siente el instrumento. Ya viste que ahora es un vibrato. No, ahora es lo profundo. Pero, a ver, busca como, mire, así. Y él me enseñaba. Y así fui conociendo las guitarras. La última de las guitarras que toqué fue la guitarra de Gracia. La Gracia. Y entonces, un día, llego y veo el estuche ahí. Un estuche muy antiguo. Muy, muy, muy deteriorado. Y me dice, sácala. Yo no sabía de qué se trataba. Cuando abro y veo eso, le dije, no. No, esta guitarra no la puedo tocar. Yo, yo sentía, sí, ese, ese, ese respeto. Pero, pero es, es como una especie de veneración, ¿no? Sí, 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 sí. Y se vuelve uno un poco místico, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y entonces dije, no, no, no. Anda, anda, sácala y tócala, me dijo. Anda, sácala y tócala. Me dijo, esa es la guitarra del maestro. O sea, de su maestro. Esa es la guitarra del maestro. La saqué con mucho miedo. Estaba yo muy nervioso. Empecé a tocar. Y yo creo que la, no la toqué ni un minuto. La dejé de tocar. Le dije, maestro, esta es la guitarra. Esta es la guitarra. Me dijo, pues ve juntando dinero. Pero bueno. Sí. Entonces, bueno, esta historia la he contado varias, varias veces. Pero creo que a usted no se la había contado. Qué preciosa historia. Pero, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Como que está uno ante algo, ante no solamente un testimonio del pasado, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Es decir, desde toda esta tradición y todo este conocimiento profundo que tenían los outiers de esta época. Pero yo pienso mucho, pienso mucho durante la, cada vez que cojo un instrumento antiguo en las personas que fueron dueños de esos instrumentos, que las tocaron. Y en las vidas, ¿no? En las vidas, las alegrías y las penas y las cuestiones vitales que habrán acompañado esos instrumentos. Y me da mucho respeto. Me da mucha... Sí. Me da un poco de sentimiento, incluso. Sí, sí. Y bueno, pero a mí me pasa algo diferente. Yo tengo la fortuna de tener cinco instrumentos realmente de muy buena calidad, ¿no? De muy alto nivel. Y una de ellas, bueno, tiene cuatro años apenas. Así es que esto de la búsqueda también de instrumentos nuevos. Esto no se puede uno despegar. Es una enfermedad, ¿no? Sí. La otra, hay otra que tiene 13 años, que es un instrumento también maravilloso, que me hizo un laudero mexicano. Con maderas que me consiguió un amigo en España, ¿sí? Hace muchos años. Bueno, pues yo esas maderas que me había conseguido ya muy viejas, que se las, se las, se dio, bueno, él se las compró. No sé cómo logró comprárselas a Ignacio Rosas. Ajá. Sí, le compró un juego de Palo Santo de India bellísimo, precioso, seco, viejo, con una dureza y unas cualidades excepcionales. Y tú me trae esa madera y me dice, mira lo que te conseguí. Bueno, yo estaba vuelto loco. Pues esa madera todavía la guardé 17 años antes de mandar a hacer una guitarra. Sí, para dejarla añejar. Y entonces al maestro Barrera le dije que cuando tuviera la tapa, cuando consiguiera, que se diera el tiempo que él quisiera, el tiempo que él quisiera, para conseguirme la madera de la tapa. Y bueno, pasaron años. Y entonces un día me dijo, maestro, tengo la tapa. Adelante. Entonces es otra de las guitarras. En fin, cada guitarra tiene... Cada guitarra tiene su historia y sus anécdotas. Exactamente. Y entonces, bueno, en esta consecución de instrumentos, yo hay veces que, bueno, pues sí, toco la guitarra de gracia. Y mire, maestro, que cada vez que termino de tocarla y la pongo en su estuche, doy gracias a Dios. Entonces, digo, qué afortunado soy de poder disfrutar yo, el primero, este instrumento, ¿no? Después lo disfruto con el público, con los cruces. Pero digo, yo lo he disfrutado y he conocido y he palpado todo lo que este instrumento me puede decir. Todo, o sea, todo lo que me está revelando, todo lo que me está revelando el instrumento, ¿no? Y entonces... Está muy bien expresado porque yo también siento algo así, ¿no? Lo que está él revelando cuando uno lo toca. Así es, así es. Y entonces, bueno, después a veces la dejo de tocar y toco las otras guitarras porque lo merecen y porque es necesaria. Entonces, y cuando vuelvo a tocarla, ¿sí? Y bueno, ya estoy ansioso por volver a tocarla. Ya estoy expectante. Ya me urge tocarla, ¿no? La toco y me quedo con ella mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Meses a veces que no toco las otras guitarras, ¿no? Y a veces que digo, no, 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 ya debo tocar las otras. Y entonces, en fin, pero hay algo así como una fuerza de gravedad, ¿sí? Como algo que me alejo y me vuelve a jalar, y me vuelve a jalar, y me vuelve a jalar, y tengo que regresar a ella invariablemente. Con los que nos gustan así los instrumentos, nos ocurren ese tipo de pasiones, ¿no? Yo tengo instrumentos que a veces pasan por falta de tiempo también, ¿no? Porque como siempre, al final acaba uno tocando regularmente con dos, tres guitarras, ¿no? Cuatro guitarras. Yo tengo un par de ellas en mi aula, en el conservatorio, y otras dos o tres aquí, fuera, ¿no? Y las demás están guardadas. Entonces, a veces pasa, incluso a lo mejor un año, que no debería ser, pero las guitarras en sus estuches. Entonces, cuando tengo tiempo y tranquilidad, en vacaciones, pues empiezo a verlas para regocijarme en ellas, ¿no? Y es como una motivación nueva, es como si fuera una renovación de votos, porque me encuentro con los instrumentos y digo, pero bueno, yo tenía esto y tal, y entonces me encuentro con el sonido, ¿no? Vaya, y me sorprendo de nuevo, como si las acabara de conocer. Hombre, yo tenía esta guitarra y tal, y me entusiasmo, ¿no? Mirando los instrumentos y tocándolos. Y puedo, 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 puedo reproducir, imaginariamente, esta experiencia de llegar al taller de Paolo, ¿verdad? No, eso fue inolvidable. Y sentir, sentir ese sonido, ¿no? Sí, yo, todavía hoy, todavía hoy, conserva, no sé qué producto le puso, porque la barnizó a muñeca, pero mezcló la goma daca con algo que tiene un olor muy agradable, y no identifico con qué la mezcló, y un olor que todavía hoy lo conserva, el olor del barniz ese que le puso él. Yo ahora la saqué de la funda, la puse aquí al lado mío, preparada, y está el cuarto impregnado de ese olor. Es curioso, fue un momento inolvidable ese de recoger la guitarra de la manera que se la llevé y como él me la entregó. Fue impresionante, inolvidable para mí. Bueno, pues ya, ya dejamos, ya dejamos ver a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Este compartir, ¿no? La pasión por los instrumentos. Ya que hemos hablado, ya que hemos hablado de la gracia, igual pues al público le puede interesar una pequeña nota sobre, sobre los luthieres, porque no era uno solo. Así es. No sé si usted lo quiere contar o lo cuento yo. Adelante, maestro. Vamos, lo que sé de ellos, ¿no? Sí. Eran dos, estos luthieres, en realidad, la etiqueta figura Diego Gracia, pero eran dos personas, dos cuñados gallegos, dos gallegos de España que tenían esa relación familiar, eran cuñados. Y los dos eran ya evanistas y guitarreros en su Galicia natal, en España. Y llegaron a Argentina, a principios del siglo XX, final del XIX, no alcanzo a saberla. Finales, finales del XIX, sí. Sí, y compraron la Casa Núñez, compraron la famosa Casa Núñez y la rebautizaron como antigua Casa Núñez. Creo que es así, ¿no? Muy bien. No recuerdo muy bien. Creo que vamos bien. Y creo que iba la cosa por ahí. Sí. Y ellos se llamaban Francisco Diego, Diego es apellido, y Dionisio Gracia. Entonces, aunque no se sabe con certeza, porque nadie me lo ha podido afirmar con total certeza, digamos que la firma era un acuerdo entre los dos. No se sabe quién de los dos hizo la guitarra, porque le ponían la misma etiqueta a todas las guitarras que salían del taller. Diego Gracia. Sí. Era como un seudónimo de la sociedad, ¿no? De la sociedad que formaban los dos. Líganme que he hecho ya aquí un par de programas, nada menos que con el sucesor de Aristides Gracia. El dueño actual. Ah, sí. Sí, el dueño actual de la... Sí, desde Buenos Aires. También nos hemos hecho muy grandes amigos. Y conoció a don Aristides cuando él tenía todos sus recuerdos bien y tal. Claro. Entonces, sí que le habrá dado detalles, ¿no? Porque a mí no me supo dar detalles. Él tiene todos los detalles. Claro, es que él me dijo, yo soy hijo de Dionisio y sé que mi padre trabajaba con Diego y tal. Sí. Pero, ¿cómo más? La firma era una firma comercial que ellos le llaman. Eso, sí, sí, sí. Era una firma comercial. Entonces, realmente, ¿quién se quedó con, digamos, con la tarea de la elaboración de los instrumentos fue Dionisio Gracia? Ajá. Pero como su socio comercial, quien se encargaba, bueno, de toda la parte comercial, administrativa y demás, era Francisco Diego y eran socios. Entonces, firmaban comercialmente. Diego Gracia. Pero era del puño y letra de Dionisio. Es Diego Gracia. Era la firma comercial. Etiquetas como esta, porque hay una página web que vende muchas guitarras de la antigua Casa Nuñez. O sea, yo la miraba hace muchos años que no la miro, pero miraba a menudo, ¿no? Y la mirada, ávido de saber si había alguna de estas de, de, nunca vi una igual, pero sí vi algunas con la etiqueta exacta. Pero la usaron poco tiempo esa etiqueta. Luego enseguida cambiaron a otras, evolucionaron a otras etiquetas. Sí, cambiaron el diseño de la etiqueta. Sí. Ajá. Esa etiqueta se ven como unas moneditas de oro, ¿no? Sí. Eh... No. No, la etiqueta... La etiqueta tiene como una especie de dibujo. Ah. En los cuatro costados. Y está de puño y letra, Diego Gracia. Sí. Y probablemente esté fechada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene el 2 del 4 del 1929. Sí, ¿y tiene un número? No, número no tiene. Ok. Número no tiene. La etiqueta es preciosa. Sí. Yo le digo que después, la... Enseguida, aunque vi en esa página algunas guitarras que vendían con esta etiqueta, ya enseguida en el 30 o en el 31 y tal, ya cambiaron de etiqueta, ¿no? No es esta. Sí, pues... Ahí está el contacto con Ariel, con Ariel Alegre. Ariel Alegre se llama quien se quedó, digamos, quien compró la fábrica, ¿sí? Guitarras AG se llama. Aristides Gracia, guitarras AG. Entonces, el dueño actual es Ariel Alegre. Y él conoce bien toda esta historia, la conoce con detalle. Y muy interesante escucharlo. Ya algún día habría una conversación con él, que es un placer, ¿sí? Porque conoce uno estos orígenes, ¿no? Claro. Y puede uno remontarse con la imaginación, ¿no? A estos lugares, a estas situaciones, ¿no? Y a esa pasión que tenían, de veras, intensa, ¿no? Estos hombres por este afán, ¿no? De lograr ese ideal estético, ¿no? Yo no hablo de perfección. Yo no hablo de perfección, sino de un ideal estético. La búsqueda de un determinado timbre, de un determinado sonido, de cierta cualidad en los bajos, en las prolongaciones. Muy particular. Muy particular. O sea, es una concepción de la guitarra muy particular, muy especial. Le decía que usted me ha aportado un dato nuevo, porque intuyo por lo que me dijo, entonces que Diego Gracia no era guitarrero, sino el comercial. O sea, la firma Diego Gracia. Perdón, Diego Gracia, perdón. Francisco de Diego no era guitarrero. El guitarrero era Dionisio. Yo creo que sí, los dos. Yo tenía entendido... Quien realmente era el sapiente, digamos, ¿no? El autor intelectual era Dionisio. Yo tenía entendido que partieron de Galicia, ¿no? Sí. A Argentina. Y los dos ya eran evanistas y trabajaban la madera y sabían hacer guitarras y tal. Así es. Vale, vale. Pero, bueno, no sabía que realmente el constructor era Dionisio. Era Dionisio. Maestro, tengo aquí algo que me gustaría mucho compartir. Ah, muy bien. Y compartir, bueno, pues también con nuestro público, ¿verdad? Es largo este video, pero voy a darle un minutito y medio nada más. Compartirlo para ir allá a donde usted está, ¿sí? Para estar un momentito, aunque sea. ¿Puedes ir comentando un video? ¿Me oyes? Sí, lo escucho bien. Sí, bueno, pues estamos ante un video de mis vidas de Santa Cruz de Tenerife, que es la capital de la provincia. Y son imágenes de aproximadamente finales del XIX, principios del XX. Esta es la plaza de la Candelaria, actualmente muy cambiada, evidentemente. Esta es la parte de abajo de la plaza de la Candelaria. Esto ya es el siglo XX. Del mismo sitio, del mismo lugar. La ciudad de Tenerife, pues, actualmente es una ciudad de unos 200 mil habitantes. Y está junto con el ritual de la laguna. Forman la zona metropolitana de Tenerife. Y hay una concentración de habitantes en relación al tamaño de la isla. Y aquí estamos enviando imágenes antiguas. Ya visto la plaza del XIX. Esta es otra plaza, la de los patos. La calle del Pilar. La calle del Castillo. Del Santa Cruz antiguo, donde era un pueblo grande, donde todos se conocían. La gente va ataviada con los trajes de la época, que actualmente los consideramos vestimenta tradicional. Los grupos de controles, pues, se suelen vestir con la vestimenta tradicional. Vamos a incluir alguna de las vestimentas que vemos en estas imágenes. Este es el Muelle de Santa Cruz. Muelle que tuvo y tiene una gran importancia comercial. Porque todo lo que tenemos, se importa de fuera de la península. De otros países. Y a la vez nosotros somos exportadores de algunos productos agrícolas, como el clátero, el clátero y el vino. Históricamente hemos sido productores de vino muy apreciados afuera. Y en fin, es un orgullo que se esté viendo a través de su programa en México. Mi ciudad, donde yo nací y a la que quiero tanto. Maestro, y háblenos de esta música, que claro, no es la música tradicional, no es la música... No. Pero... Sí, sí, tiene, está interpretada con nuestro instrumento representativo. Con el timbre. No esta parte, no esta parte, porque esto es un flautín, ¿no? El instrumento que se oía agudo, punteando, ese que te oyes, es el timbre. El timbre, en realidad, es deformación de la palabra triple. Es una guitarra triple. Que tiene una característica, en la diferencia de otras guitarras pequeñas del mundo. Y es que su fondo es abombado. El fondo es una bóveda. Y es un instrumento de cinco cuerdas, con una afinación barroca, re, la, mi, dos, sol. Es decir, que la cuerda más grave la tiene en el centro, es la tercera. Y, bueno, le da una característica, su sonoridad es muy característica y nos identifica. Esta música que oíamos está interpretada por uno de los timplistas célebres de Canarias, Benito Cabrera. Una composición suya, de estilo celta, vamos a algo así, una música un poco cercana a esas armonías, titulada Nube de Hielo. Acompañado de una guitarra y después, pues también le puso la flauta, ¿no? Bien, pues, yo quise pasar esto porque, bueno, pues... Te lo agradezco de toda tu razón. Sí. Te lo agradezco. Y porque, bueno, escuchar el timple, ¿no? Porque, además, yo sé que usted enseña, ¿verdad? Una de las asignaturas propias, ¿no? Es el enseñar y el transmitir la música, la música propia, la música de Canarias, ¿no? Sí. Con eso se ha dado a continuar. Claro, en el conservatorio hace relativamente poco, unos pocos años, se logró que por fin el timple estuviera incluido como especialidad instrumental en las enseñanzas arregladas. Eso ha sido un logro muy importante, que las administraciones hayan cedido a contemplar el timple como especialidad instrumental, igual que la guitarra clásica o igual que cualquier otro instrumento, con su propia programación, con su propio, digamos, estudio, ¿no? Plan de estudio. Entonces, el iniciador en Tenerife de los estudios de timple es un compañero, ha sido un compañero gran timplista, Pedro Izquierdo, y el año pasado, puntualmente, hacía falta unas horas que no podía él atender, y yo impartí la enseñanza de timple el año pasado. Pero ya este año solicité volver a la guitarra porque había tenido que abandonar un poco a alumnos de continuidad, ¿no? De muchos años, y entonces, pues, solicité volver a la guitarra y hay otros compañeros que imparten el timple. Lo que sí hago yo, además de impartir la guitarra, desde hace muchos años, es impartir una optativa, una asignatura optativa de contenido canario. Se llama Introducción a la Música Tradicional Canaria, y en esa asignatura se matriculan alumnos de cualquier especialidad instrumental. O sea, que me puedo encontrar un pianista, un violinista, un oboísta. Es muy interesante y para mí es muy gratificante porque son alumnos que han crecido al margen de la música tradicional y han crecido en un ambiente escolástico, ¿no? Del estudio de su instrumento. Y de repente, cuando llegan a quinto y sexto de enseñanzas profesionales, pues, pueden elegir entrar en contacto con la música tradicional. Y a veces, es algo de lo que me siento muy satisfecho, muy orgulloso, pues, a veces, entre el alumnado que se matricula, pues, hay un porcentaje de gente que uno les muestra el camino de la música tradicional por primera vez y les descubre ese mundo, les abre el camino. Y luego, pues, han continuado, ¿no?, profundizando en el aprendizaje de la música tradicional. Y luego, en el Conservatorio Superior, porque hay varios centros en Tenerife, está el elemental, el profesional y el superior. Y yo tengo la fortuna de impartir en los tres. Entonces, en el superior, tengo una asignatura que es todavía más ambiciosa. Es una gota en un océano enorme de materia. Se llama Música Canaria e Iberoamericana. Casi nada. Eso solo podría ser una carrera completa de especialidad. Sin embargo, es una optativa de hora y media semanal. Y hacemos lo que podemos. O sea, es eso, plantar las semillitas para que ellos puedan continuar. Miren, discúlpeme que voy a... No sé si se está oyendo un timbrito. Sí. Ya la quité. Tenía puesto el WhatsApp web y me está desconcentrando. Y le decía eso, ¿no?, que es una asignatura muy ambiciosa, pero yo me siento muy satisfecho, porque aunque sea de esa manera tan puntual y tan anecdótica, porque hay que dar, pues como si fuera una visión panorámica. No se puede profundizar porque es tan vasto, tan enorme hablar de música tradicional canaria y música iberoamericana es un mundo tan enorme que, bueno, yo me conformo simplemente con dar unas pinceladas. Pero la suficiente es para saber que los músicos se van, se suelen ir, ¿no?, los alumnos satisfechos, en algunos casos, como le decía, muy contentos y muy ávidos de seguir aprendiendo porque han descubierto un mundo nuevo. Y, bueno, esa es mi labor. La guitarra clásica y estas dos asignaturas, estas dos materias que tienen su justificación, la materia de música iberoamericana tiene la justificación absoluta porque el pueblo canario ha estado en contacto con Iberoamérica desde tiempos inmemoriales por diversos motivos. El primer motivo es que la situación geográfica, como usted decía, estamos pegados a África, pero pertenecemos a España, la soberanía de estas islas es española, entonces hemos tenido contacto permanente con Europa, puesto que estamos, aunque estamos a miles de kilómetros, pero, claro, la soberanía al ser española, pues por aquí han pasado muchos europeos, sobre todo castellanos, por supuesto, portugueses, franceses, italianos, es decir, los del sur de Europa, pues permanentemente han ido llegando a Canarias. Luego, la situación geográfica ha facilitado el contacto con Iberoamérica porque ha sido un sitio obligado de paso de los buques para repostar, para avituallarse y para aprovechar las corrientes históricamente, las corrientes y los vientos alicios, que son los vientos de los que gozamos en Canarias, unos vientos muy favorables, y de aquí era como el trampolín para navegar a vela hacia América, y las corrientes y las corrientes y los vientos hacían que los barcos llegaran, era como la posición idónea para departir. Luego, a eso se le han unido otras circunstancias históricas más desgraciadas, y es que el pueblo canario ha sufrido por diferentes épocas mucha necesidad. Lo hemos pasado mal, pues, porque por el aislamiento que hemos sufrido, y en determinados momentos, pues no se ha podido autoabastecer, y el pueblo ha pasado hambre. Entonces, de esa hambre, el canario siempre ha buscado el futuro y la prosperidad mirando hacia América, fundamentalmente. Mientras que en España, en la posguerra, los habitantes de la península ibérica miraron hacia Alemania, hacia países europeos que estaban muy bien económicamente, el canario siempre miró a América. Entonces se produjo una primera ola de emigración hacia Cuba, fundamentalmente, al principio del siglo XX. Y hay una comunidad canaria muy importante en Cuba, descendiente de los primeros. Fundaron hasta pueblos. Y llegaron a sitios en esa oleada de emigración, en esa diáspora del pueblo canario, llegaron a sitios como Luisiana. Asombroso, ¿eh? Asombroso. Pero fundaron pueblos y ciudades. Entonces, bueno, esa emigración hacia Cuba hizo que algunos regresaran, pero otros muchos se quedaran y fueran fundando poblaciones. Y el canario se fue extendiendo por Iberoamérica. Y luego en la posguerra, que fue otra época de mucha necesidad, la posguerra española, estamos hablando de los años, la guerra finalizó, duró tres años, horroroso, del 36, de 1936 al 39. Y la posguerra fue la época más dura que ha pasado España, porque no había alimentos, no había ropa, no había nada. Se usó la famosa cartilla de razonamiento, que consistía en que cada familia tenía derecho a una mínima comida para subsistir y para llegar al mes o a la semana. No sé muy bien, pero bueno, el pueblo lo pasó muy mal. Y entonces en esa ocasión miró fundamentalmente para Venezuela, que era el país que estaba en auge. Y Venezuela fue un país tan importante que acogió a tantos canarios que durante mucho tiempo un periodista famoso de aquí, de Canarias, fundó una sección en el rotativo más importante que teníamos, que se llamaba Venezuela la octava isla. La consideraban la octava isla del arquipiélago. Y Venezuela pues dio mucha prosperidad a los canarios, porque emigraron e iban mandando dinerito, que con ese dinerito las mujeres que quedaban aquí, los hijos, iban haciendo las casas. Algunos volvieron con cierto poder económico. Otros se quedaron allá y fundaron los famosos hogares canarios repartidos por toda Venezuela. En fin, también el canario miró a Argentina, a Uruguay. Usted me decía que a México también. Hay una pequeña comunidad. Sí, la comunidad canaria en México yo la desconocía, no sabía de su existencia. Y bueno, de la inmigración es un periodo que a mí me apasiona, como verán, que si me pongo a hablar de la inmigración, soy hijo de emigrante también y nieto de emigrante. Soy nieto de un emigrante a Cuba que cortó caña al padre de mi madre, mi abuelo materno, cortó caña en Cuba para sobrevivir. Y soy hijo de emigrante a Venezuela. O sea que es un tema que me toca de cerca y en el que aflora la sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta convivencia constante con el continente americano, el resultado es que la música tradicional canaria se mezcla un poco con la manera natural que tenemos los canarios de interpretar la música iberoamericana. Entonces, la interpretamos a nuestra manera, pero de una manera muy sentida y muy natural. Nos viene un poco ya de herencia. Entonces aquí, pues, hacemos a nuestra manera el folclore venezolano, el folclore mexicano. También se puso de moda a través de las películas de la época de Jorge Negrete y otros muchos intérpretes. Entonces hay una generación que ha cantado y ha tocado la música mexicana de una manera muy intensa. Entonces, todos esos folclores y todas esas músicas populares, fundamentalmente la venezolana, pero también la argentina. Se ha vivido aquí en Canarias un boom del folclore argentino que todavía yo soy un poco heredero de esa. No sé si conoce mi afición por la música, digamos, particularmente la música argentina. Soy un loco, un friki del folclore, no tanto del tango, del folclore urbano, sino del folclore del norte del país. Sí, de las milongas. Sí, 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 porque en los años 70 se vivió aquí un verdadero boom de esa música. Y los grandes intérpretes argentinos de folclore pasaron por aquí. Yo tuve la fortuna de verlos y de oírlos desde que era pequeñito, porque tenía un hermano mayor muy aficionado a que me llevaba para todos lados y pude gozar de esa música. Y eso me ha quedado. Me ha quedado tanto que todavía hoy en día la sigo practicando y hago mis arreglitos de guitarra y toco mucha samba y mucha y mucha música. Además, tengo la fortuna, ya que estoy, me gustaría nombrarlo, de tener un argentino ilustre aquí en Tenerife y del que tengo el orgullo de contar con su amistad, que es Horacio Díaz. Dentro del folclore argentino, pues es una gran personalidad, esa saga de los días. Y él vive aquí desde hace muchos años y gracias a él, pues he revitalizado mi furor y mi adoración a ese folclore. Un país que he soñado sin estar, sin haberlo pisado, pero sueño con sus personajes, con sus paisajes, con sus compositores, con sus poetas. Con todo esto nos ha dejado ver precisamente, bueno, la importancia de su asignatura, pero además la pasión con la que lo ha tomado. Y entonces, gracias por dejarnos ver esto, esta pasión, porque la pasión es lo único que mueve al hombre. Gracias a usted por dejármelo manifestar. No, pero por supuesto. Entonces, creo que, bueno, todo el mundo ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la sensibilidad y de la pasión del maestro Fernando Hernández León. A mí me gustaría que nos platicara un poquito, a ver, ¿cómo fue que de pronto, tal vez, un jovencito, Fernando Hernández León, ¿verdad?, un niño, no sé, de pronto siente el llamado o la inclinación hacia la música, hacia la guitarra. ¿Cómo fue, maestro? Bueno, mire, yo me lo han preguntado muchas veces y no tengo respuesta para eso, porque no hay un momento concreto, no hay un lugar concreto, no hay un motivo concreto. Es que desde que tengo los primeros recuerdos, ya estoy con la música y no soy hijo de músico. ¿Qué cosa más curiosa? Yo estudié en las escuelas Pías, en los Escolapios, en la comunidad Escolapia, que tenían un colegio muy importante aquí en Santa Cruz. Entonces, desde pequeñito, cantábamos, cantábamos en el coro. Y desde que tengo uso de razón, pues estoy en contacto con el coro y con los instrumentos de la rondalla que había en el colegio. Y entonces yo he cantado desde muy pequeñito y la música vocal la he cultivado. He sentido, de siempre, que es lo que sé hacer, que no sé hacer otra cosa, sino estar en la música. Ha sido un proceso, la verdad, que muy natural. Y he ido de una en otra, me he ido metiendo, yo soy, se dice en Canarias, novelero, ¿no? Que novelero quiere decir que me meto en todo, que me entusiasmo por todo, ¿no? Entonces, pues he ido de un proyecto en otro, de una actividad en otra y siempre en contacto con la música. Entonces, desde pequeñito estoy ahí cantando. Guardo un recuerdo imborrable de los primeros coros donde estuve. Estuve en el coro del colegio, de los Escolapios, con el que grabamos incluso un disco y nos presentamos a certámenes locales y luego a fases nacionales. Teníamos que grabar en los estudios de Radio Nacional de España, en Tenerife, y esas grabaciones se mandaban a las fases nacionales. Guardo un recuerdo imborrable porque son experiencias que a un niño no se le olvidan. No, no, no. Lo marcan, lo marcan. Claro, marcan absolutamente. Y yo ahí me sentía útil, digámoslo así. O sea que cuando yo cantaba en el coro, tenía facilidad para la música, para coger las voces, para todo, para de memoria musical. Entonces, yo ahí me sentía valioso, ¿no? En el sentido de que yo aportaba. Bueno, después de ahí pasé al coro de mi parroquia, de la iglesia de mi barrio. También guardo un recuerdo precioso. Más tarde a otro coro de otra iglesia que dio mucho que hablar. Ese coro, curiosamente, porque éramos todos jóvenes. Yo era el más niño de todos. Y de ese coro hoy en día salieron profesionales de la música. Yo tendría como 14, 15 años y estaba con chicos de 25 o 30. Siempre, siempre, pues a la sombra de mi hermano, como le decía. Los amigos de mi hermano eran los que posibilitaban que yo estuviera en contacto con esas músicas. Entonces, paralelo al coro empezó la afición por la música argentina, por la música sudamericana, por el folclore canario. Y han sido muchas aventuras, ¿no? Muchas aventuras que he tenido la fortuna de vivir desde pequeño, desde muy pequeño. Le diré, esto lo he contado hace poco y me sirvió para remover muchos sentimientos y muchos recuerdos. Lo conté en una entrevista con un amigo que tiene un programa local de música, de música canaria. Y bueno, le contaré como anécdota que con 13 años, con 13 años siendo yo un niño, en una España que estaba todavía franco, el dictador, agonizando. Una España absolutamente convulsa. Y luego, pues, con todo lo que significaba esa inseguridad que se vivía, esa convulsión social previo a la democracia. Bueno, pues con 13 años, por una serie de vicisitudes, ingresé para ir a un viaje, que yo no sabía bien de qué se trataba ese viaje, en el grupo de coros y danzas de la sección femenina de Santa Cruz de Tenerife. Eran unos grupos que tenía el régimen en cada una de las capitales de provincia, unos grupos de folclore. Entonces, nada, ingresé porque necesitaban una guitarra para acompañar. Y la sorpresa fue que era un viaje por toda España, por toda la península y por toda Francia. Y yo era la mascota del grupo en esa época, ¿no? Que Canarias estaba aislada, que era bastante difícil viajar, salir de Canarias, conocer otro mundo. Bueno, pues fue un viaje intenso que duró, no recuerdo, pero unos 50 o 60 días o una cosa así. Sí. Y con el consiguiente revuelo en mi casa porque yo era un niño. Pues sí. Pues estaba, entré en el grupo con 13 años y fuimos cuando tenía 14. Y bueno, yo era la mascota del grupo. Un señor que nunca olvidaré se responsabilizó de mí. Fue hablar con mis padres para que me dejaran ir, que me iban a traer sano y salvo y tal. Aquello fue una tragedia muy grande en mi casa para mi abuela, para mi madre, ¿no? Que dejar ir al niño. Pero ellos entendieron en el fondo que eso me venía bien. Porque enseguida detectaron que esa actividad musical que yo tenía y esa hiperactividad, porque me metían todos los fregados, era importante para mí y me dejaron ir. Bueno, y como esas mil batallas, o sea, después ya desde jovencito, con 17 años empecé a trabajar, a simultanear la formación musical con el trabajo. Entonces, con 17 años ya estaba impartiendo clases de guitarra en un colegio. Y con poquitos años más ya estaba dirigiendo coros y grupos. Y no he parado de dar clases y no he parado de dirigir grupos, rondallas, que aquí tienen cierta relevancia en el Carnaval de Tenerife, que no sé si lo ha oído nombrar como fiesta de interés turístico internacional. Es un carnaval muy importante. Y dentro de esa algarabía de carnaval hay una parcela que es música seria, en la que se interpreta música de zarzuela, música lírica de zarzuela y ópera, con unos grupos que son únicos porque son unos grupos instrumentales y vocales, con agrupación de pulso y púa y coro y solistas y tal. Bueno, pues he tenido la oportunidad también de dirigir varias de esas agrupaciones históricas, porque forman parte de la historia del Carnaval de Tenerife. Y con ellas he viajado por muchos sitios y hemos participado en concursos. Y bueno, es una historia muy larga de contar, pero digamos que ha sido todo como muy natural y una cosa ha sucedido a la siguiente y otra y otra y otra y aquí estamos con el otro día. El otro día me dieron la gran sorpresa. Me voy a permitir contar. Adelante. A ver, no hay nada más bonito que la propia familia a uno le apoye de esta manera. Sí, así es. Mi esposa, mis hijos, a tal punto que un grupo de alumnos y exalumnos y mis hijos se ocuparon de prepararme la sorpresa de mi vida. Porque hablaron con, sin yo saber nada, hablaron con los centros donde trabajo, el Conservatorio Profesional y el Conservatorio Superior. Y con diversidad de instituciones, ayuntamientos, instituciones y personalidades importantes que me avalan, de repente me encuentro, que me encuentro porque me lo tuvieron que decir ya que organizaban una cosa pública, una cuestión pública recogida de firmas y tal. Y de repente me encuentro que estoy postulado por los dos conservatorios y las instituciones y tal como candidato al Premio Canarias de Cultura, en la modalidad de cultura popular. Que el Premio Canarias, pues, es lo más grande, la condecoración más grande que puede recibir un canario. Es un premio. Me viene muy grande todo esto. Es que se lo cuento en el sentido de que el verdadero premio, porque yo estoy muy seguro que no me lo concederán, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién soy yo? No, no. Yo soy una persona... Hay grandes personalidades en el mundo de la cultura popular y yo soy uno más. Yo lo único que he hecho es trabajar en mi vida. Esto salía porque le decía que llevo más de 40 años trabajando de un proyecto en otro. Tengo 59 años, empecé con 17. Mi primer, pues, se imaginarán, ¿no? Y he hecho múltiples cosas para una multitud de instituciones. Y entonces, eso sí, eso lo reconozco, que no he hecho otra cosa que trabajar. Y creo que dejar las puertas abiertas en todos los sitios por donde he pasado, ¿no? Que eso también es importante. Sí. Salir no por la puerta de atrás, sino bueno. Y, bueno, me llevaba hasta gran sorpresa, ¿no? De que mi hija, sobre todo, Paula, es la que movió todos los siglos estos. Y es muy emocionante ver el pedazo de expediente, que es un libraco así, que fue a la presidencia del gobierno con mi propuesta. Y en ese expediente, pues, están cartas de apoyo de, ya le digo, de instituciones, de ayuntamientos. La principal, que es la de los conservatorios, que son las instituciones que me presentan a esto. Y ayuntamientos, personalidades de todo tipo. O sea, que estoy muy agradecido. Abrumado por el cariño, porque ha aparecido, pues, mucha gente del pasado. Y muchas instituciones y empresas de un pasado, ¿no? Que yo tenía hasta medio traspapelado en la memoria. Y, ¿me sigue viendo, maestro? Sí, 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 sí. Es que se me ha puesto delante y ya le quité a una ventana. Y, bueno, que ha sido muy emocionante para mí. Ha sido la sorpresa de mi vida. No me esperaba esto, ¿no? Y es un verdadero premio. Sí. Pues, por eso le digo que yo no le puedo contestar de cómo fueron los inicios, porque fueron muchas cosas a la vez. Cantaba, tocaba, tocaba la guitarra, tocaba el laud, la mandurria, el timple. Y he enseñado todo eso y he tenido coros. La presencia de los coros en mi trabajo, en mi carrera, ha sido muy importante durante 20 años o algo así, o 20 y pico de años. Luego, paulatinamente, me he ido alejando y centrándome en la guitarra, ¿no? Porque el tema coral es un tema, es un trabajo muy intenso, muy... Sí. Por el que me entra mucha nostalgia de vez en cuando, pero me dura poco la nostalgia porque sé lo que me sacrifica. Sí. Sí, es muy sacrificado, un mundo muy sacrificado, de muchos ensayos, de muchas horas, de mucha constancia. Así es. Y, bueno, he simultaneado muchas labores a la vez. Yo siempre cuento como anécdota, me repito mucho, pero creo que son como muy gráficas porque yo lo pienso ahora y me impacta que para llegar de un sitio a otro, a veces comía un bocadillo conduciendo. Sí. La locura, o sea, era una locura de vida, ¿no? Por empleado desde la mañana a la noche, porque me atraía todo, entre otras cosas, y tenía energía para llevarlas a cabo, ¿no? Sí, pero había épocas que yo ensayaba en la misma noche dos grupos. Se dice pronto eso, ¿eh? Sí, sí, era una cosa de locos. A mí lo que me llama la atención es que todo esto, que, 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 digo, al describírmelo yo me lo imagino, porque, bueno, pues los músicos hemos vivido más o menos situaciones así, ¿verdad? O sea, entonces yo sé de lo que me está hablando, ¿no? De, de, de un trabajo, eh, bueno, ¿qué diría yo, no? Vamos a dejarlo en muy intenso. Aquí en Canarias decimos que eso es tener muchos calderos al fuego e intentar que ninguno se queme. Así es, así es. Y entonces, ¿qué, qué cosa es lo que lleva, lo que lleva a, a, a una, a una persona, a un músico, a un artista, a tener esta actividad, esta actividad y esta energía que lleva a, a todas partes y que, eh, yo no lo, no encuentro otra razón que el, el, el amor a la música, el, el amor a, a esto que ha llevado dentro toda la vida que nos lo deja ver, que, que lo, lo agradezco, lo agradezco mucho. De veras, esta charla ha sido maravillosa y, bueno, el tiempo desgraciadamente se va. Lo hace, sí, sí. Y se va sin sentirlo, bueno, porque de pronto... Está comprobado, está comprobado que somos dos grandes conversadores. Sí, 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 sí. Así es, así es. Él, eh, toma uno el, el, el hilo, ¿no? Claro. Y el hilo se va. Y ahí, 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 entonces, bueno, pues, desgraciadamente, eh, el, el tiempo, eh, se nos, se nos, se nos... Se nos, se nos... Pero, si me permite, si me permite, si va a terminar, me gustaría, antes de que, de que termine y que no se me olvide, enviar un saludo muy afectuoso desde Tenerife a todos los que nos estén viendo. Sí. Especialmente, especialmente a la sorpresa tan grande que usted me ha dado de saber que está en contacto con una pequeña comunidad de descendientes de canarios emigrantes. Entonces, eso a mí me ha emocionado mucho, saber que en México, en distritos federales... Sí. Bueno, pues, sí, 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 sí. Unas poquitas personas, sí, son muy... Pues, es una emoción muy grande saber que allí hay una comunidad canaria que, aunque está algo digergada, por lo que me cuenta, eh, pero que hay descendientes de canarios. Así que desde... Desde Tenerife, eh, este humilde músico les envía un saludo muy afectuoso. Un gran recuerdo para ustedes desde... desde Canarias. Y eso es lo que quería decir, saludar a toda la audiencia y especialmente a esta comunidad. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Claro. Muchas, muchísimas gracias. De veras, ha sido un placer. Y que, claro, se nos quedaron tantas cosas por ahí. Eso, debemos continuarlo en otro momento, eh. Oye, cuando usted quiera. Yo encantado e insisto en el honor que para mí, pues, poder haber tenido la oportunidad de hablar con usted. Hablar de la guitarra, que es algo, algo tremendo, ¿no? Por lo menos es un acontecimiento importante de mi vida, haber, haber tenido la oportunidad de poseer este instrumento. Sí, y de conocerlo, ¿no? De saber que tenemos una historia común, que es la, la, la famosa guitarra Gracia. Gracias. Así es. Y que, de pronto, bueno, pues, por ahí, nos, pues, estas guitarras nos, nos, nos pusieron en contacto. Y de esto ha surgido, pues, esta, eh, hermosa amistad, que, bueno, pues, ha sido, eh, pues, por primer, primero por el correo electrónico, ¿verdad? Y después ya, ahora, ahora, con, con imagen. Bien, y de veras, yo no pierdo la esperanza de que algún día podamos estrecharlos la mano y darnos un abrazo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muy agradecido de todo corazón, ¿eh? Muy agradecido por la oportunidad. Yo también, yo también. Muy agradecido. Estamos en comunicación. Y, bueno, pues, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta bellísima, maravillosa charla. Gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.